El mercado de pases en la República Argentina está más activo que nunca en sus distintas divisiones. Entre ellas se encuentra la primera nacional donde milita San Martín de San Juan, que ya había incorporado 12 jugadores. Sin embargo, en estas últimas horas oficializó la llegada de tres futbolistas más para seguir incrementando su plantel. El primero de ellos es Marcos Arturia, un centro delantero que tiene 24 años de edad. El mismo llega con el pase en su poder luego de haber quedado libre de estudiantes de Río Cuarto, donde jugó 27 partidos en un total en 2022, incluyendo los dos encuentros por playoff que jugó el conjunto cordobés. El siguiente es Benjamín Borazzi, un extremo de 25 años cuyo pase pertenece a Sarmiento de Junín, conjunto que le cedió la última temporada a Flandia. En el conjunto de color amarillo disputó 37 partidos, donde repartió 9 asistencias y anotó 2 goles. Ya la tercera incorporación tiene que ver con Jonathan Blanco. Es un volante de 35 años de edad que viene de quedar libre en Barraca Central. En el mencionado conjunto, este futbolista de 1,86 metros de altura, tuvo minutos de juego solamente en 16 partidos en todo el año 2022. Gracias. Gracias. Gracias.